Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego. Presente un día, presente, no olvides solos, solos. Chicas, ¿cómo le están pasando? Súper bien. Qué bueno. Bien, tranquilo. Un ambiente muy bueno aquí en el Jíbaro Bar. El Jíbaro Bar, sí. Estamos a sus órdenes. Gracias. Saludos, saludos. ¡Ey! La nena. ¡Ey! La roba Jíbaro. Y nunca falta un maldito borracho. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¿Y, Marín? Súper bien. Bebiendo mucho. Dije que se hizo la bariátrica y está flaco. Saludos. Saludos. Dame un pote de romo. ¿Un pote? Sí, se puede llevar así. Muchas gracias. ¿Cuánto es? 100 pesos. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. ¡Cuidado! Madre. ¿Pero usted se cae yo? No, 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 nada. Yo te hecha como una botella, un ruido. Ah, sí, ¿verdad, Chuqui? ¿Tienes? ¿Tienes? Son negros. Usted tiene muy mala la vista. Ese humo no lo deja ver. Son blancos. ¡Ah, qué tierno! ¡Eh! ¡Con dividido! Gracias, gracias. Muchas gracias a usted. Parece que tiene un humo. ¡Eh! ¡Muy borracho! Muy borracho, muy borracho. No, pero... Yo no entiendo con lo que te ha pasado. No, está pasando algo allá afuera. Tengo un zumbido en la mala palabra del oído. Ahora sí, dame otro pote. ¿Otro pote? Sí, por favor. Pero tengo una esponja, bebiendo. Aquí tiene. Otro pote. ¿Qué es lo que está haciendo? Está súper extraño. ¡Muy! ¡Vamos, coña! ¿Por qué no lo viste pensando? No, esto, esto, esto es raro. Esto es raro. Caballero, discú. Dame... No, 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 espérese, espérese. Antes de darle la caja, quisiera preguntarle. ¿Por qué que usted, cada vez que sale, está estrellando los potes allá afuera? Lo que pasa es que estoy vengando la muerte de mi abuelo. No, pero hay algo que no comprendo. ¿Qué tiene que ver el pote de ron con su abuelo? La bebida fue que lo mató y me estoy vengando. ¿Se quiere venir conmigo? ¡Bravo! Para los bomberos. Hay un repetero, hay un repetero. Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego.